De estos años inciertos, años a caballo entre el gótico y el renacimiento, es también tu catedral nueva, de tres naves, capillas entre los contrafuertes, arbotantes al exterior, formas góticas que encubren un espacio renacentista, formas ligadas con la bella Sevilla, la noble Plasencia y la antigua Segovia. A la sombra de los muros de la catedral vieja, a la que cada vez se le tiene más estima, surgieron los muros de la nueva, que la envuelven con amor filial. La capilla dorada nos recibe bajo las bóvedas de Juan de Álava, justo tras traspasar las puertas principales, realizadas bajo proyecto de Juan Gil. Caso extraño, esta catedral se empezó por los pies, de ahí que su cabecera sea rectangular, cambiando el diseño original que los arquitectos del rey, Egas y Loé, Juan Gil, realizaron en los primeros años del XVI, especialmente Juan Gil de Ontañón, quien la comenzó bajo líneas hispano-flamencas. Modificadas poco a poco por los siguientes maestros, Juan de Álava, Rodrigo Gil, Rivero Rada y ya en época barroca, Setién Güemes o Alberto Churriguera, quien realizó el excepcional coro, la no menos interesante sillería y la arruinada primitiva cúpula. La concluyó Sagar Binaga, con testero plano y formas neoclásicas. Si bien es cierto que fue fundamental la intervención de De Breton, ingeniero francés, que cimbró la vieja torre de campana románica, enfundándola en la nueva torre que hoy vemos, en ella la conocida campana de María de la O, y la veleta sobre su cúpula escalonada. Año tras año, por los santos, sube Ángel Rufino de Haro, el marichelo, recordando la revisión efectuada en aquel entonces por encargo del Cabildo, tras el trágico terremoto de Lisboa, el día 1 de noviembre de 1755, fue adecentada por García de Quiñones, quien le dio el aspecto actual, igual que hizo con el claustro. La capilla dorada es su particular diamante. Es una de las primeras capillas que se realizó allá por el año 1525, contando con la representación de más de 100 santos e interesante retablo, con la diesis, y una excepcional reja. También del XVI es la capilla del Presidente o del Santo Sudario, siendo más tardía la de San Bartolomé, que alberga la pintura de la Virgen con el Niño y San Juanito, realizada por Luis de Morales. Es una pintura que muestra la gracia y los colores típicos del Divino, sobresaltados por los profundos claroscuros que ejecuta. Otras capillas son la del Desagravio, del Nazareno, de San Nicolás o de San José, además de la de las batallas. Destacan de todas ellas la de las batallas y la de San José, con la excepcional obra miguelangelesca de la piedad de Luis Salvador Carmona. Es una composición piramidal, delicada, bella, excepcional serenidad de la Virgen frente a la muerte de su hijo, que yace en su regazo. Al lado izquierdo de la Girola, la Capilla de la Soledad, impresionante imagen de vestir, llena de belleza, que Mariano Benyure realizó en 1941. Un canto a la fe que le profesan sus hijos. Fe que se inicia en la Semana Santa Salmantina, con el desfile de la Burriquilla, que este año efectuará su última salida por la Puerta de Ramos, pues la cofradía va a renovar esta imagen de escaso valor artístico, pero que goza del cariño de todos estos niños. Al lado opuesto, vecino a la Sacristía, el Patio Chico, un lugar para la contemplación, el pensamiento, la religiosidad, la pasión espiritual, contrapunto de la pasión carnal, desbocada en el huerto de Calisto y Melidea. Es el nombre del jardín existente sobre la muralla, escenario que responde a la ambientación de la Celestina, posible jardín de la casa de Melidea, donde se encontraba con su apuesto amante. Fue hogar del clérigo Alfonso de Paradinas, copista del libro del buen amor, como lo atestigua su escudo encima de la puerta de acceso. En este huerto, Melidea, muerto calixto, pronuncia uno de los discursos de despedida más emocionante y dramático de nuestra literatura. Desde su alto, las vistas del entorno son excelentes.